Con sabor a café 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 Durante estos dos años estoy inmensamente agradecida. Le digo que es una caja sorpresa porque le voy a mostrar unas cositas de los premios que se pueden llevar en este sorteo de cumpleaños, agradecimiento y de Navidad también. Y quiero dejar otras cositas como sorpresa. Así que, ¿qué tal si le muestro lo que una o uno de ustedes se pueden llevar? Este juego de cremas de mano tiene diferentes olores, diferentes aromas. Esto. También se pueden ganar un poco de maquillaje, blush, rubor, colorete, como le llamen. Este de Neutrogena. Se pueden ganar algunos esmaltes. Esto es de Cover Girl. Tengo base de maquillaje. Tengo también más esmalte. Este es de la marca Julep y me encanta esta presentación. Mira, aquí están dos esmaltes. Este color oro está precioso, especialmente ahora para la Navidad que se acerca. Aquí vienen dos esmaltes más. Aquí tengo una cajita sorpresa que ya después la ganadora o el ganador lo puede mostrar. Aquí también tengo otra sorpresa. Tengo algunas cremas. Tengo muchas cositas que les voy a regalar a una de ustedes. Y la buena noticia es de que este sorteo es internacional. Cualquiera se lo puede ganar en cualquier parte del mundo. Lo que sí les voy a pedir es que se mantengan en contacto conmigo siguiéndome por las redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, porque ahí publico muchas cosas y ahí voy diciendo lo que está pasando. Y también por ese medio es que voy a anunciar la ganadora. También durante este mes y el próximo mes voy a tener otros sorteos, pero ya son para residentes de los Estados Unidos. Este sorteo que acaban de ver de la caja sorpresa es internacional. Así que muy pendiente a seguirme. Les voy a dejar todas las reglas aquí debajo en la caja de información. También les quiero recordar, es necesario seguirme tanto aquí en YouTube, estar suscrito a mi canal de YouTube, como también seguirme en el blog ConsaborACafé.com. Pero no te preocupes que todo va a estar escrito aquí debajo. Bueno, ¿qué más le puedo decir? El sorteo comienza desde ya y va a finalizar el 15 de diciembre para que así me dé tiempo de enviárselo y les llegue antes de la Navidad. Todo depende de qué tan rápido la ganadora o el ganador se contacte conmigo y me provea sus datos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo. De nuevo, un millón de gracias por siempre estar aquí, siguiéndome, dejando sus mensajes y le urlo que por favor me sigan por Instagram, por Facebook, por Twitter, porque ahí doy más información y ahí pueden estar pendientes de quién es la ganadora. A veces hago otros sorteos también por ese medio y en el blog. Así que de nuevo, gracias, un beso enorme y un abrazo de parte de Karina, de ConsaborACafé y gracias. Y si no te has suscrito, acuerda de suscríbete y dedito arriba a los videos. Gracias a todos ustedes y felicidades. Gracias.